La madre de la presentadora Carolina Lanza se encuentra en España y a la presentadora la han cuestionado del por qué no trae a su mamá y ella dice cuál es la condición o de la única forma que su madre dice regresaría pronto al país a la nuera de Eder así es a la nuera de Eder Mejía crees que me voy a equivocar Carolina Wendy Jacqueline Navarro mi bella y hermosa madre que está de cumpleaños hoy quiero saludarla decirle que la amo mucho que la extraño mucho que la pase de lo mejor un abrazo desde aquí de Honduras ya sabe que la amamos muchísimo ella está en España un Eduardo y yo por eso me quiero ir para España porque la gente cambia el color de la piel de su mamá los pintalabios son mejor de Texas y todo está guapa ya hombre allá los lentes allá lo embellecen a uno es es otro tipo de vida don Eduardo totalmente diferente pero muy trabajador ella está trabajando allá yo sé cuánto le hace falta a su mamá sí no me diga más porque voy a hablar no no permítame yo sé cuánto le hace falta a su mamá y sé cuánto usted la quiere y digo esto porque hay gente que a mí me ha preguntado de Eduardo y si Carolina tiene tanto billete y gana tanto y se promociona tanto y tiene ahora empresa porque no está la mamá aquí con ella yo les digo es que ya la manda su mamá ella tomó la decisión don Eduardo y yo se le he respetado siempre incluso yo le he dicho mamá y usted quiere tenerla aquí yo yo me muero por tenerla acá y ella lo que me dice me voy a ir en su debido tiempo y sabe que me dice en cuanto tenga otro nieto yo me voy a cuidar mis nietos y además no tiene hijos chiquitos si no ya los dos mi hermano y ya sabe de dónde tiene 26 años yo tengo 27 pero tiene alguien allá ella no fíjese bueno que yo sepa que yo me entere no pero ya puso en duda la nada viejito toro pero que lo que la quiere y que la me la verdad que a mí cualquier decisión que tome me hace feliz y yo la respeto mucho desde que tomó la decisión de irse tiene carácter si yo no quería que se fuera pero me dijo vos no me mandas a mí yo quiero irme y es una decisión que yo tomé entonces respetamela los dejo grandes los dejo realizados los dejo hechos ustedes y a ustedes son personas de bien ahora me toca y usted alegre porque se quedó solita rápido no porque yo me quedo con mi abuelita yo me quedo con mi abuelita que a propósito ya esté también el 15 cumplió un año en la paz del señor un año en fallecido nos vemos mañana